Por el lado de los mendocinos se ha hecho una costumbre viajar hasta Chile para comprar ciertas cosas, por ejemplo, la ropa para los chicos para la escuela y algunas otras cosas en cuanto a la vestimenta. ¿Sigue conviniendo esto? Digo, porque la moneda argentina se ha devaluado y mucho, y por ahí uno ya no sé si lo ve con tan buenos ojos viajar a Chile para hacer estas compras. En este sentido hay que tener en cuenta cómo se han movido las monedas. Primero y principal, hoy si uno analiza el mercado cambiario en nuestra provincia, las pizarras de las casas de cambio, 46 pesos cada mil chilenos. Es decir, ha crecido de manera considerable e importante. Es muy caro ahora consumir en el país vecino. Hay que analizar muy bien el producto o el artículo específico que uno quiera comprar, si es simplemente ir para comprar tecnología, indumentaria o lo que fuera. Hay que tener muy en cuenta que ahora nos sale mucho más caro comprar en Chile o comprar en Brasil, por ejemplo, teniendo en cuenta la cotización de las monedas. Y también teniendo en cuenta la cotización del dólar. Así que si uno tiene pensado viajar al país vecino solo para comprar algún producto, algún artículo en particular, primero hacer las cuentas en Argentina, porque en la mayoría de los casos conviene en Argentina, fundamentalmente lo que es tecnología. Bueno, muchísimas gracias José. Nos quedan algunos temas pendientes, pero seguramente los vamos a seguir hablando la semana que viene. Así que te agradecemos por este aporte que nos haces cada martes. Gracias. Hasta la semana que viene, como siempre. Gracias.